En las calles aprendí que hay que moverse bien Porque si te mueves lento te pueden comer Pero también cargo la escuela del JP Me la paso relajado y eso lo hago bien Un cigarrito en tu mano pa' pensar qué hacer Metiendo bolas más un beso al cien con el cartel Y así me la paso tranquilo bajo perfil Porque sé que muy pronto sabrán de mí Pronto levantando polvo por ahí En mi mano donde nací También en las calles aprendí Pocas amistades tengo por aquí Porque entre más crecen más hablan de ti Y no costumbro mentir He sido derecho y mi mano ofrecí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!